De verdad, de verdad, de verdad, no puedo, no puedo. Se los juro, se los juro, chicos, he tomado bebidas con gas aquí en directo y no eructo, no puedo, no puedo. Y de hecho una vez unos amigos de verdad querían de verdad sacarme eructos porque estaban como es que no, racón, tú tienes que eructar, no es saludable. Y yo de pero les juro que no puedo. Me hicieron beberme como una botella de bebida pues con gas, ¿no? O sea, gaseosa, como le llamen. Y no podía, no podía, era que no puedo. No puedo, chicos, soy, soy.